bueno amigos pescadores cómo les va acá estamos haciendo unos tiros a las taruchas tarariras y hoy quisimos mostrar en imágenes que las mujeres también pueden pescar hoy nos venimos con dos modelitos para que bueno empiecen a conocer la técnica de la tararira la técnica del señuelo en este caso utilizamos un equipo de spinning caña de 6 12 libras un reel frontal mediano multifilamento 014 estamos utilizando señalitos de paletas porque están están cazando abajo están cazando abajo así que estamos utilizando estos señalitos de paleta larga para que para que bajen para que profundizan i i i i i y acá estamos solo pescando, no hay nadie esto no se puede creer mira que tarucho, mira que cosa más hermosa que me van a hablar de amor mira lo que es esto, mira acá ya doblada, mira impresionante, impresionante mira, a la tararara a la tararara ahí viene, ahí viene, venga con el eduardito mira, venga con el eduardito la tararara hermosa dale saludos a los muchachos navegue, navegue, vamos pelea un poquito más y ya te vas a descansar gordita por el día que me hiciste vivir las taru hermosas hermosas mira tranquila bueno, ahí estamos viendo una captura espectacular vamos a esperar el salto, espectacular acá está Lili dándole a la caña caña doblada, espectacular tranquila pasito muy bien bien, ahí está bien, ahí está una hermosa taro acá con Belkis, a ver si tiene suerte en esta baja más la caña, Belkis, despacito, anda bajando la caña y recoge baja más, baja más, ahí está ahí le vamos a llegar a agarrarla con el Boga Grip bueno, una hermosa tarucha acá de Belkis bueno, un espectáculo Belkis, que te pareció esta experiencia, buena? espectacular, te gusta, viste? una sensación muy linda pescar tarucha, bueno, bárbaro ya la vamos a devolver, la vamos a sacar el señuelito y la vamos a devolver bueno, ahí estamos devolviendo eso, muy bueno así que bueno, hicimos unos cuantos tiritos, sacamos unas cuantas tararitas de buenos tamaños vamos a hacer unos intentos más, porque ya se nos está yendo la tarde, se está yendo el sol así que bueno, espero que hayan disfrutado de las imágenes vamos a seguir intentando y si tenemos alguna otra capturita la vamos a estar filmando bueno, amigos pescadores, les cuento que estuvimos realizando una notita incursionando un poco acá en la zona, en busca de tararitas zona sur de Santa Fe, donde la pesca está habilitada a un radio de 30 kilómetros de nuestra localidad así que anduvimos recorriendo algunos bañados, algunos canales de la zona donde pudimos capturar algunas hermosas taru, como habrán visto en las imágenes y acá estoy mostrando un poquito los señuelos que estuvimos utilizando, que funcionaron bien ese día todavía la tarucha está un poquito aletargada, está comiendo abajo debido a que la temperatura del agua sigue fría, por eso hay que buscar señuelos que tengan paleta, paletita mediana o paleta un poquito larga como para que bajen unos 30 a 40 centímetros, que son donde estaban acechando y donde se producían los ataques estos señuelos de la firma Payo realmente funcionan de maravilla anduvieron todos muy bien, prácticamente con todos hemos tenido buenas respuestas son señuelos que trabajan muy muy bien y también hemos tenido buenas respuestas con las clásicas ranas de goma que ahora las vamos a mostrar también de la firma Payo Argentina en este caso una ranita de goma roja un anzuelo offset a la que nosotros le anexamos una cuchara giratoria número 4 adelante para hacerlo un poco más atractiva y aparte para darle un poquito más de peso también esto permite al lanzar dejar que la rana baje prácticamente que toque el fondo, el piso y ahí venir traccionándola pegada al fondo y el efecto giratorio de la cuchara la hace mucho más atractiva para los predadores como son las tarariras y acá hay otro modelito de rana que también esto anda D10 anti enganche también esta en este caso es una ranita negra con un anzuelito doble anti enganche tiene una cucharita ondulante atrás, esa no gira es ondulante esta ranita trabaja muy bien también tirándola, dejándola caer tiene un pequeño plomito ya incorporado a ver que nos vamos a mostrar este plomito negro ahí que se ve ese es un plomito entonces ya de por sí al lanzarla baja la ranita y trabaja muy bien trayéndola con pequeños tironcitos tipeándola abre las patitas y cierra las patitas y esa cucharita ondulante le da un atractivo muy muy importante así que bueno realmente las taruchas que hemos sacado son tarariras muy muy lindas de muy lindos tamaños kilo y medio, kilo ochocientos, hasta de dos kilos hemos sacado como habrán podido apreciar en las imágenes falta todavía un poquito de temperaturas altas para que se activen más todavía pero bueno, por lo pronto es lo que pudimos concretar acá en la zona sur de Santa Fe repito, cercano a una distancia de 30 kilómetros de nuestro sitio de residencia que es lo que está habilitado bueno, vamos a mostrar otros de los señuelos que anduvieron muy muy bien en esta jornada estos son señuelos ya de paleta larga señuelos que profundizan casi un metro, un metro veinte dependiendo de la velocidad de tracción que les imprimamos este es un sábalo de Berkley acá vamos a mostrar otro también que funcionó muy bien hemos tenido unas cuantas capturas con este otro y por último este paletita larga articulado al medio que también funcionó muy muy bien con estos señuelos prácticamente en los lugares donde estuvimos pescando viene la paletita pegando en el fondo se sienten los toquecitos como viene golpeando en el fondo o sea que trabajan bien 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 abajo así que bueno acá tenemos un panorama de los señuelos que utilizamos en la jornada queremos agradecer a Liliana queremos agradecer a Belkis que participaron en esta nota haciendo sus primeros intentos con las tararidas y también por supuesto agradecer a Payo Argentina por facilitarnos la indumentaria y los señuelos para realizar nuestras notas así que bueno amigos pescadores espero que hayan disfrutado de de estas imágenes y de este informe y será hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!